El gran capo ha muerto A su papá lo han venenado Yo te entrego de su sangre como ofrenda Diez horas que sepan sus enemigos No tienes ni la altura ni los tamaños de Don Hugo, mija Le advertí que se estaba metiendo con una hija predilecta de la Santa Muerte Por fin te tengo Camínele ¿Quién se queda al mando? ¡Ven por mí, cabrones! Soy la señora del cártel Soy de la Frontera Verde Estreno viernes 25 11 pm este 8 pacífico Por Cine Latino ¡Suscríbete al canal!